Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos al segundo programa de la serie diccionario otaku y hoy vamos con la letra L de Leiji Matsumoto y bueno, ¿por qué hoy? ¿por qué hoy vamos a hablar de este autor en el canal? Bueno, pues porque hoy me he levantado por la mañana y he leído una noticia que me ha dejado consternado y es que en esa noticia se nos informaba que el pasado día 13 de febrero del presente año 2023 Leiji Matsumoto había fallecido y con esta noticia, bueno, pues se nos va una auténtica leyenda una auténtica leyenda especializada en el campo de la ciencia ficción y es que cuando se habla de ciencia ficción en occidente pues siempre se suele citar franquicias como Star Wars o Star Trek pero si nos vamos a tierras niponas, si nos vamos a Japón, vamos pues cuando se habla de ciencia ficción, cuando se habla de obras influyentes dentro de ese género pues siempre se cita a Leiji Matsumoto o sea, dicho de otro modo, Leiji Matsumoto es en Japón lo que Star Wars y Star Trek en occidente tal cual y bueno, para rendirle homenaje a este autor que por desgracia pues nos ha dejado a la edad de 85 años es ley de vida pues he decidido hacerle dentro de este segundo programa de la sección diccionario otaku pues un homenaje un homenaje que va a consistir pues en dar un repaso hacer un recorrido por su carrera ya no solo como mangaka sino también pues como director de animación y es que este mangaka Leiji Matsumoto también estuvo bastante implicado en las adaptaciones anime de las obras que le hicieron famoso de hecho, muchos de los animes que voy a mencionar pues se hicieron a la par que esto, que el manga y bueno Leiji Matsumoto cuyo nombre real es Akira Matsumoto nació en Kurume en 1938 debutó como mangaka en 1954 con la obra Mitsubachi no Boken ese debut se produjo pues gracias a un concurso para nuevos mangakas que había organizado de aquella pues la revista Manga Shonen y bueno en sus inicios Leiji Matsumoto no se especializó dentro de lo que es el género de ciencia ficción sino en otros géneros y demografías de hecho algunas de sus primeras obras estaban encuadradas dentro de la demografía soyo y luego después de estos primeros soyos que realizó Leiji Matsumoto ya se metió pues esto en otros géneros como por ejemplo el género bélico a través del cual a través de obras como Zero Pilot de 1962 o Senjo publicada entre 1973 y 1977 pues denunciaba los horrores de la guerra o sea eran mangas encuadrados dentro del género bélico con un mensaje claramente antibélicista poco después de estas obras a principios de los 70 Leiji Matsumoto pues también tocó otros géneros como por ejemplo el western a través de obras como Gun Frontier publicada entre 1972 y 1975 en la cual en esta obra Gun Frontier ya nos encontrábamos a un personaje que era pues el mismo diseño vamos que que el capitán Harlock el personaje que vamos más icónico dentro de esto de todas las obras que produjo este este autor también se especializó bueno también se especializó también tocó el género de la comedia a través de obras como Otoko Oidon publicada entre 1971 y 1973 en la cual bueno pues a través de esta obra pues Leiji Matsumoto nos ofrecía una especie de sátira de obra así humorística en la cual relataba pues como era la vida de los Tokiotas que venían del campo que vamos que emigraban pues esto del campo a la ciudad y es que de aquella en esa época en Japón pues estaba produciendo un gran éxodo de los pueblos pues a esto a las ciudades y Leiji Matsumoto pues también provenía de uno de los muchos pueblos que hay en Japón y bueno llegamos a 1974 y este es un año muy importante porque es aquí cuando ya Leiji Matsumoto se mete de lleno en lo que es la ciencia ficción se comienza ya a especializar por completo dentro de este género y es que en ese año en 1974 aparece a la vez el manga y el anime de Space Battleship Yamato una serie que bueno solo vamos solo basta decir que que el anime ganó en 1975 el premio Seiyun un premio de ciencia ficción que es pues el más el más prestigioso de Japón y además dicho sea de paso era la primera vez que este premio pues se le daba a una a una serie de anime o sea palabras grandes luego en 1977 Leiji Matsumoto pues se ve que era un autor bastante con muchas cosas que contar que tenía muchas cosas que contar de aquella e inició tres series y menudas tres series vamos Capitán Harlock Queen Emeraldas y Galaxy Express 999 las tres obras más icónicas más importantes de este autor con permiso claro está de Space Battleship Yamato y estas obras se caracterizan no solo pues por pertenecer a lo que es el género de ciencia ficción eso es algo obvio sino por el estilo de Leiji Matsumoto ya no solo a la hora de diseñar personajes con esas con esas con esos diseños o sea a mi me llama me llama mucho la atención la forma que tiene este autor de diseñar sobre todo a los personajes femeninos con esas pestañas y con esas miradas melancólicas estas 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 obras se caracterizaban también por esa poesía porque es que en estas Space Operas pues nos encontrábamos unas historias en las que bueno pues los humanos se lanzaban al espacio en busca de algo que anhelaban y ese anhelo pues podía ser la búsqueda de la libertad la búsqueda de aventuras de emociones en sus vidas o bien un anhelo de de sentirse mejor con ellos mismos combatiendo durante el camino durante esa travesía espacial contra sus propios demonios internos como era el caso pues del protagonista de Galaxy Express en estas obras bueno se nos ofrecía de la mano de de Liji Matsumoto una reflexión sobre la condición humana unas obras que además estaban narradas vamos lo que era la acción dramática estaba todo narrado con un lirismo y y con una sensibilidad y con un romanticismo único o sea la forma que tenía de la forma que tenía Liji Matsumoto de contarnos las historias que vamos que sucedían en estos en estos mangas era algo tan único como la forma que tenía de esto de diseñar a personajes era un autor Liji Matsumoto con un estilo vamos perfectamente único y reconocible y bueno aparte de estas obras pues me gustaría mencionar unas cuantas más que porque este autor ya digo es un autor super prolífico como por ejemplo Submarine Super 99 publicada entre 1964 y 1965 Kousoku Esper publicada entre 1968 y 1970 Sexaroid publicada entre 1968 y 1970 y para terminar pues voy a mencionar una más famosa que las tres anteriores que acabo de mencionar que es Queen Millennia publicada entre 1980 y 1983 a Liji Matsumoto también se le alaba bastante por haber creado lo que es el ley diverso y es que según el propio Liji Matsumoto todas sus obras ubicadas dentro de lo que es el género de la ciencia ficción Capitán Harlock Queen Emeraldas etc pues transcurrían dentro del mismo universo es decir en Capitán Harlock podíamos encontrarnos con el personaje protagonista de Queen Emeraldas y en Galaxy Express pues del mismo modo podíamos encontrarnos al Capitán Harlock ahora bien trazar una línea cronológica entre todas las obras que componen el ley diverso es una tarea demencial porque de verdad que yo lo he intentado y es un auténtico caos y bueno Liji Matsumoto la verdad es que como decía antes pues fue un autor un creador de historias de lo más prolífico y no paró hasta vamos hasta hace nada hasta la llegada de su muerte o sea no paró no se jubiló de hecho ya entrados en este siglo nos encontramos la película videoclip Interestella 5555 que es bastante popular de hecho muchos conocieron a Liji Matsumoto gracias a esta película videoclip en la cual bueno pues se se animaba se realizaba un trabajo de animación excelente en el cual podíamos escuchar pues pistas de vamos pistas musicales del álbum de Daft Punk titulado Discovery y bueno en el año 2013 pues Liji Matsumoto recibió el título de caballero de la orden las artes y de las letras de la mano del ministerio de cultura de Francia y como decía antes pues Liji Matsumoto no paró hasta la llegada de su muerte de producir obras y por ejemplo por citar un solo ejemplo en el año 2014 nos encontramos la obra Capitán Harlock Dimension Voyage que es una obra que estuvo a cargo de Liji Matsumoto a los guiones aunque la ilustró otro mangaka y esta obra bueno pues nos llegó a España aquí hace pocos años de hecho de la mano de Norma Editorial en Japón Liji Matsumoto es toda una autoridad como no me canso de repetir pues es sus obras son lo más influyente que hay en Japón dentro de lo que es el género de la ciencia ficción si no fuera por las creaciones de Liji Matsumoto por sus Space Opera no existirían series como Macross o Gundam con eso lo digo todo y en Japón pues se nota que es un autor muy querido y solo hay que ir a lugares como por ejemplo el río Sumida y allí nos encontramos en ese lugar en el río Sumida en Tokio el Jiniko que es un barco que bueno si lleváis suscritos unos cuantos años a este canal lo conoceréis y es que es un barco diseñado por esto por Liji Matsumoto que hace una ruta desde esto desde Asakusa hasta pues la isla de Odaiba también en Tokio y en este canal bueno pues hace unos años subí un vídeo en el cual pues compartía con vosotros ese trayecto de principio a fin además así que si queréis ver como es ese trayecto yo os animo a verlo porque os animo a ver ese vídeo porque lo grabé con esa idea en mente para que os sintierais vamos sintierais como era la experiencia al menos pues a través de una pantalla claro está y bueno la importancia de Liji Matsumoto pues también puede verse en su en su esto en su en la ciudad de de Suruga en la cual nos encontramos pues estatuas de diversos personajes suyos como por ejemplo estatuas de Maetel de esto de Galaxy Express y de muchas otras series como Space Battleship Yamato también para terminar decir que Liji Matsumoto pues estuvo vamos su esposa fue Miyako Maki que bueno además de ser una mangaka como él autora de obras como Mujeres del Zodiaco que aquí a España nos llegó de la mano de la editorial Satori fue la creadora de la muñeca Likachan una muñeca que quizás a muchos de vosotros no os suene pero bueno en pocas palabras es algo así como la Barbie de Japón o sea en Japón esta muñeca Likachan pues tiene tanta fama como las muñecas Barbie en Occidente en fin bueno pues ese es el homenaje que le he querido hacer a este grandísimo autor y nada pues lo que decía al inicio del vídeo yo es una noticia que me ha dejado bastante consternado para mi sorpresa vale que es ley de vida ya tenía una edad ya hace poco tiempo en Italia tuvo problemas de salud estuvo ahí de visita en Italia con motivo del 40 aniversario de Capitán Harlock y ahí fue hospitalizado pero bueno todo se quedó en un susto y ahora pues lamentablemente pues este autor no nos ha dejado Leiji Matsumoto por decirlo por decirlo de algún modo digamos que ahora se ha embarcado en un expreso que le lleva pues a un mundo nuevo y desconocido al cual pues todos nosotros tarde o temprano pues terminaremos llegando así que tan solo me queda decir que descansa en paz maestro así que nada gente bueno espero que os haya gustado este vídeo espero que este homenaje pues os haya resultado interesante e informativo y bueno pues nos vemos en próximos vídeos del canal vale venga cuidaos mucho un saludo y que os vaya muy bien un saludo y que os haya gustado